¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al Show del Basket, bienvenidos a un nuevo vídeo Pablo, un lunes más, jornadita CB, episodio número 11, si no me equivoco porque estamos en la jornada número 12 Y hay cositas, eh Pablo, hemos tenido bastante salsita en esta jornada, sí señor Cositas, eh, hay cositas y pudieron ser más, eh Carlos, se puede decir, se puede decir que pudieron ser más Pudimos tener tinglado del gordo hoy en la jornada CB en el Show del Basket, al final algún que otro equipo de los más poderosos acabó salvando la papeleta y algún otro no la acabó salvando Y va a ser uno de los temas de conversación del día de hoy porque hay mucho que hablar, entre otros de Valencia Basket, Vasconia también, aunque fue a domicilio y contra un Juventud Badalona Que bueno, en casa es otro equipo totalmente diferente, pues también se está complicando un poco el tema de la Copa, ¿no? Tenemos a Lenovo Tenerife que también pecho frío, se puede decir, todo esto en cuanto a, bueno, aspiraciones coperas, ¿no? Sí, sí, sí De equipos a priori potentes, pero claro, la otra parte de la moneda es que hay equipos de los de abajo o equipos que venían en mala dinámica, pues que han sacado victorias que no esperábamos, tío Tal cual, básicamente, básicamente Así que nada, Pablito, vamos allá Vamos allá en el vídeo Jornadita ACB, episodio número 11, como siempre os podéis suscribir al canal, que tenemos que llegar a 5.000 tíos en este pedazo de YouTube Channel Y Pablo, no sé tú, tío, pero en casa de los PayTv ya se ha inaugurado la Navidad Sí Ayer hubo montaje de árbol de Navidad, no sé cómo va ese timita en tu familia, tío Pues aquí somos más de apurar, ¿eh? Aquí apuramos De apurar Sí, de apurarlo, de que todo lo que sea, todo lo que engloba, ¿no? Poner el árbol, todo este tipo de movies, ¿no? En mi casa se suele apurar A lo mejor este año cae en el puente, ¿no? En el puente puede ser un buen momento De hecho suele ser una fecha de la que todo el mundo suele poner el puente Suele ser, sí, ojo que en mi casa habitualmente se suele decir todos los años que lo vamos a hacer el puente Y se acaba pasando el puente y sigue sin ponerse absolutamente nada Pero sí, vamos a intentar tenerlo el puente, que es como dices, ¿no? Mucha gente aprovecha el puente este, ¿no? Para poner el árbol de Navidad y todas estas cositas que le gusta a la gente Yo soy un gran fan de la Navidad, ¿eh? No No sé que tú sí Pablo, tú eres un aburrido, tío Tú eres un aburrido y ya está No soy un aburrido, ¿no? O sea, ¿no te gusta juntarte con la familia, tomarte ahí unos turrones? Sí, faltaría más, faltaría más Yo digo la Navidad como concepto Y la Navidad... Sí, tío Tú eres de los que dices que la Navidad es un producto del capitalismo, no sé qué No, no, no ¿Cómo era? ¿Cómo era? No sé qué Las colonias han inventado el corte inglés, ¿no? Sí, sí Leí un vídeo por ahí Tú eres de esos, ¿no, Pablo? En fin, no, soy de... No me acaba de... El ambiente en general Lo que es el ambiente en general Un día bien, dos también, tres Me empiezo a hacer bola Y cuando llegamos una semana ya... Ya empiezo a flojear, ¿eh? Qué tío Bueno, chicos Vamos a meter por aquí los resultados de la jornada Número 12 Tenemos por ahí a esa victoria de casa de Moza, la goza ¡Vamos! Sí, señor Luego, Uniqueja Malaga que saca otro partido de allí en casita contra Manresa Ojo, Girona que gana en la proga Ante Mora, Banca Andorra en un partido clave para ellos Luego, Tenerife que cae en casa Ante Mambuso, Bradoiro Ahí lo comentaremos El Madrid que gana de manera aplastante contra Río Breogán Dreamland Gran Canaria que mete 100 puntos ante Thunder Palencia Barça que gana sufriendo, aunque no lo parezca, contra Covira en Granada Luego lo comentaremos también Valencia que cae en la fonteta contra Surne Bilbao Basket Y Juventud Badalona que se ha compartido fundamental ante Baskonia allí en casita Ya hemos comentado, Pablo, que hay equipos que estaban un poquito necesitados de victorias Como es el caso de, por ejemplo, Casa de Montt Como es el caso de Bradoiro Como es el caso de Juventud o Bilbao Y hay otros equipos que necesitaban también victorias a nivel mantenerse arriba Pero no lo han conseguido Son cositas que hay que comentar, ¿no? No, no, desde luego Desde luego que sí No sé si nos vamos a dejar algo por comentar De decir, no entra ni en el quinteto, ni en lo más fresco, ni en lo más, ni en lo menos Ahora mismo no lo sé Creo que igual el Real Madrid-Bereogan Yo creo que del Unicaja Manresa no hay nada Ah, del Unicaja Manresa puede ser Porque del Real Madrid-Bereogan sí que vamos a hablar de una comida que se hace mucha ilusión Pero del Unicaja Manresa, bueno Fue un party, bueno, para empezar Que esto no lo hemos comentado Me apetecía comentar, bueno, no me apetecía comentar Realmente es una cosa que hay que decir Lo de que Ivonne Navarro se quejó de que no habían podido No habían podido jugar, no entrenar Dos días antes por el tema de la Copa Davis en Málaga Bueno, no le afectó mucho a Unicaja Málaga Lo cierto es que Blancubadio, mi colega Blancubadio Hizo menos dos en el Super Manager Mi colega Blancubadio, con lo cual Absolutamente desastroso Y Unicaja que sigue a lo suyo Y Unicaja que además aprovechó el pinchazo de Murcia También el pinchazo de Valencia Abre un poquito más de brecha Y que se postula, yo creo, como principal candidato Tío, a ser Cabeza de serie En la Copa del Rey Esto yo creo que está cada día Unicaja Málaga está más claro Que si sigue así las cosas Si siguen así Puede ser cabeza de serie perfectamente En el sorteo de la Copa del Rey Tal cual, y es que esta gente en casa No falla nunca Es una locura lo de Unicaja Málaga Es dificilísimo ganar en el Carpena Muy, muy difícil Pablo, vamos a empezar por lo negativo Que aquí hay equipitos que Ojo, que hay equipos de alto nivel Y un equipo que quizás No lo solemos meter Pero ya toca Meterlo por una cuestión de dinámica Se nos dijo la semana pasada además A un suscriptor tal Tenía razón, la verdad Sí, sí, sí Y le hemos hecho caso Sí, le hemos hecho caso básicamente Metemos por aquí a Lenovo Tenerife Con esa derrota en casa Ante un rival a priori asequible Sobre todo si juegas en casa Contra un rival como Bradoiro Necesitan sumar victorias Para estar en Copa Y ahora mismo van 6-6 Y octavos Un poquito ahí En el alambre Luego Flander Valencia Una derrota más Y cada vez peores sensaciones Un equipo que ni siquiera compite Como antes Y claro, le preguntamos Le queda crédito a Marco Justo Ya con este récord de 1-11 Que ya empieza a pesar Ese récord de 1-11 Valencia Basket Derrota en casa Para consolidar la crisis de resultados Los números en ataque Son aterradores Es una realidad Y claro Nos preguntamos también ¿Necesitan cambios? Aquí hay cositas Y Pablo Podemos empezar por Tenerife ¿No? Victoria O sea, derrota En un principio De la que no te esperas ¿No? Un rival que visita Un rival un poquito menos De la zona baja Que juegas en casa En el momento que tú Necesitas sacar victorias Para estar un poquito Asentado en Copa Y palmas De esa manera ¿No? De hecho empiezas muy bien La primera parte La mantienes muy bien Haces una muy buena Primera parte Pero en la segunda parte Te comen con patatas Cosa que no le puede pasar A un equipo como Lenovo Tenerife Sí, la verdad que sí O sea, Lenovo Tenerife Recordamos que Que empezó muy mal la temporada Que empezó 0-3 Si no me equivoco Pero perdió partidos Que a priori Pues se podía llegar a entender Y a esperar que perdiesen O en canchas complicadas Como Murcia Etcétera, etcétera Pero luego remontó Un poquito el vuelo Pero aún así Siguió dando la sensación De que no era Lenovo Tenerife Tan aplastante Tan apisonadora Que había sido En temporadas anteriores Y en verano lo decíamos Que era un equipo Pues bueno Que al final Las piernas van cumpliendo años Y que la realidad es que Era un equipo muy veterano Al que le iba a costar Yo creíamos Ser consistente Pero también hablábamos El otro día De que entrábamos En ese tramo de la temporada En el que Lenovo Tenerife Quizás podía sufrir mucho En inicio de temporada Porque le podía costar Coger ritmo Y también al final de curso Vamos a ver cómo llegan Porque pueden llegar Excesivamente fatigados Pero que entrábamos En ese tramo del curso En el que podíamos ver La versión más regular De este equipo Y más allá Pues muy lejos De la realidad La verdad Porque el partido Contra Obradoiro Lo cierto Y la realidad Y no pasa nada Por decirlo Yo creo que todo el mundo Es consciente Es un partido Que Lenovo Tenerife Hace dos temporadas O incluso el año pasado En casa En el Santiago Martín Lo habrían sacado seguro 100% O 99% Y el otro día Hacen un partido Con dudas No están en ningún momento Dominan el partido Como se espera Que lo dominen Un partido en casa Contra un rival De la zona baja Y ya siempre avisamos De que Obradoiro Es un equipo Que otra cosa no Pero saber a lo que juegan Y si tienen el día Le pueden ganar a cualquiera Entonces Se juntó todo Y Tenerife Se complica otra vez La vida Para estar en la copa Y Obradoiro Logra una victoria Vamos Yo diría balsámica Porque venía Una dinámica En la que se empezaba Otra vez a hablar De Obradoiro En el grupete Este de De la permanencia Y sale un poquito De ahí otra vez La suerte que tienen Equipos como Tenerife Y tal es que al final Hay varios equipos En la misma situación Tenerife, Baskonia Y el Tut Equipos que están en la misma Y que al final Pues el mejor Se meterá en copa Pero si que es verdad Que opciones hay Y queda todavía tiempo Para conseguir resultados Eso si Estos equipos A partir de ahora Si quieren estar Deben de los 5 partidos Que quedan Para la copa O sea para cerrar La primera mitad de temporada Deben ganar como 4 O mínimo 3 De esos 5 Así que Veremos como consiguen Hacerlo El siguiente equipo Pablo Thunder Palencia Que ya hemos comentado Que siempre Como que nos resisten Resistimos a meternos En los menos Porque entendemos Que claro Es un equipo Con menos presupuesto Recién ascendido Equipo muy nuevo Equipo pues nuevo Además en la CB Pero claro En el momento Que ya te plantas 1-11 Y te meten 100 puntos Así como si nada Gran Canaria Y que llevas ya Varias jornadas Sin competir Porque lo bueno Del principio de temporada Es que estaban compitiendo Y estaban peleando Los partidos Pero si que es verdad Que llevan varias jornadas En las que apenas Pueden ni siquiera Luchar por esa victoria Si yo creo que al final A Thunder Palencia Le hizo mucho daño Partidos como En el que pierde En casa contra el Barça Es el primero Que se le viene a la cabeza Pero hubo más De ese estilo En los que Thunder Palencia Digamos que compitió Perfectamente Que tuvo opciones De ganar el partido Que se veía Un equipo Con mucho espíritu Que sabía lo que hacía Que dentro de lo que cabe Pues competía Los encuentros Y ahora Todo lo contrario O sea Ahora es que se está Desinflando la burbuja ¿No? El globo Como se quiera decir Se está empezando a desinflar Y las sensaciones Son cada vez peores O sea El otro día Contra Valencia En casa Claro Es Valencia Y es Palencia O sea Al final La diferencia De presupuestos Y de plantillas Es evidente Pero el día del Barça Se vio un Thunder Palencia Que paliaba O digamos Tardaba de compensar Esa falta De ese menor talento Esa diferencia De talento Y de presupuesto Con muchísima garra Y muchísima actitud Y ahora da la sensación De que a este equipo Le metes un parcial De 10, 12, 14, 0 Y le cuesta ya Muchísimo más Reponerse de él Que hace mes y medio Y creo que eso es Una muy mala noticia Y creo que eso es Lo que está haciendo Que a razón de transparencia No esté ni siquiera compitiendo Y ya Sí que se está empezando A hablar de la figura De Marco Justo Si hay que destituirlo Hay gente que ya pide Ya sí o sí La destitución Que no se entiende Porque lo mantienen Bueno Yo entiendo que Al final Estamos hablando De un equipo Con un presupuesto Justito Que echar al entrenador No es gratis Echar de rescindir un contrato Claro Y que evidentemente Bueno El trabajo entiendo Ellos entenderán Que es bueno Y yo hasta hace Tres semanas También consideraba Como bastante bueno El trabajo de Marco Justo Ahora mismo Claro Me dejan más dudas A veces hace falta Aunque no lo quieras Hace falta un cambio De dinámica Para revertir Una situación así Sí Y hacen falta resultados Que ya hemos comentado Que de competir O de las sensaciones No se vive Bueno es que si hubiesen sacado Una victoria más En esos siete primeros partidos ¿No? Ya te plantabas con dos Y ya estás más pegado Dos cinco en lugar de unos seis Estás más pegado Y sobre todo Los resultados Refrendan más el trabajo ¿No? Tal cual Sí, sí, sí Pero es que al final Llegan una dinámica Pues realmente mala Y encima los fichajes Tampoco están saliendo bien Que por ejemplo El caso de Greg Whittington Que podían llegar a cambiar La dinámica Pues tampoco lo están consiguiendo Pero bueno Veremos Bueno el tema de Leisner Sí, Leisner también Salió fatal De esas tres Sí, sí Una auténtica pena Y Pablo Valencia básquet Tío Que ya comentamos el otro día Un poquito esa derrota también En el clásico este ya De Euroliga Junto al Baskonia Sí, sí Yo la debajo de verdad Claro Al final Pablo La cosa es Puedes perder un partido Puedes perder dos partidos Pero claro En el momento que juegas en casa Te visita Bilbao Que llevan seis derrotas consecutivas Y tal Y tú necesitas resultados Como el comer Necesitas darle pues un poquito De alimentar A la afición De alguna manera Pierdes Digamos que en el peor momento Porque es cuando ya Tenías una crisis de resultados Donde necesitas mantenerte En la zona de arriba Para ser cabeza de serie En la copa Y ahora se te empieza a complicar Básicamente porque la dinámica Es muy mala Y porque ya hemos comentado Los números en ataque Son aterradores Porque en defensa Pues más o menos Suelen estar siempre Pero en ataque Tío Ya es un drama Que no meten una macho Es una locura Sí, sí, sí No, sobre todo O sea Lo de cabeza de serie De la copa Es más importante De lo que la gente Se puede llegar a pensar Porque el Madrid Y el Barcelona Se entienden que van a ser Cabezas de serie Yo creo que Unicaja Málaga Va a ser cabeza de serie Y se podría decir Que entre Murcia El propio Valencia Y algún invitado Por ahí fuera Por ahí detrás Que puede llegar Como puede ser el tema Del Granca O algo por el estilo Incluso Tenerife Pero bueno Yo creo que el Gran Canaria Por ejemplo Que va con récord de 7-5 Es un poquito El outsider A esa posición Que si ganase dos partidos Se podría meter en la pelea Seguro O Girona Pero Girona Pero Girona Lo veo más complicado Pero claro Se trata de evitar A Barcelona Real Madrid Y compañía Incluso Unicaja Te diría Que es el vigente campeón En cuartos de final De Copa Y es más importante De lo que parece Porque Valencia Basket al final Es un equipo Que va a aspirar Cuando llegue el momento De la Copa Por muy mal O por muy bien Que esté Simplemente por el hecho De la plantilla Que tiene Va a aspirar A ganar la Copa Yo creo O por lo menos A hacer un buen papel Y llegar lo más lejos posible Y encontrarte Con uno de los dos Trasatlánticos En cuartos de final Pues mermaría muchísimo Las posibilidades De los de Montbrou Entonces es que Es importantísimo Sacar partidos Como el de contra Equipos como Bilbao Basket Que son muy buenos equipos Pero son de la parte Media baja de la tabla En casa Un domingo por la tarde Que parece que no va Contigo a la fiesta Y ese es el problema Que parecía que ayer No iba a la fiesta Con ellos En el caso de Valencia Basket Salieron muy relajados Encajaron un parcial De inicio malísimo 0-0 Una cosa así O sea Ya síntomas de relajación Que no se pueden llegar A entender En un equipo Que viene de perder En casa en Euroliga Está en una mala dinámica Y podía tomarse El partido de ayer Como una manera De punto de inflexión Y de volver a retomar el vuelo Encima de antes De una doble jornada Euroliga Evidentemente Si les venía bien Y no fue así Y luego ya nos podemos Poner a analizar Muchas más cosas En ataque Lo que hemos puesto Es dramático En defensa No son capaces De imponer su ritmo Y su tono físico Como lo eran capaces Hace tres semanas Y al final Eso se va anotando Decíamos cuando ganaban Que los partidos Eran a muy pocos puntos Claro En el momento En el que dejas de defender Como estaban defendiendo antes Se te complica La historia muchísimo Tal cual Básicamente Eso de decir Que ahora les toca A doble jornada O sea que era un partido Bastante clave para ellos Y Pablo Estaría bien que mañana Se me ha acabado de ocurrir Hicésemos un vídeo De si debería seguir Alex Monbrook Hay mucha gente Pidiendo la cabeza Hace un mes Hicimos un vídeo A todo lo contrario Tal cual De por qué Valencia Estaba siendo un éxito Pues ahora Un mes después Vamos a hacer un vídeo De si deberían Destituir a Monbrú Me parece bien Porque yo leo Mucha peña que sí Y la verdad Que yo creo que aquí Habrá división de opiniones Porque al final Ni un día es tan bueno Ni otro día es tan malo Es mi opinión Pero claro Al final como aficionado Se vive diferente Y eso también lo entiendo Me parece que hay debate Me parece que hay debate Yo bueno Ya puedo anticipar Que creo que sería una locura Pero que evidentemente Entramos en un momento Y en un terreno Después de esas últimas semanas En las que se va a hablar de ello Y que sí que es cierto Que lo que ocurra En esta doble jornada La semana que viene En la CB Y digamos En las próximas dos semanas En los próximos 14 días Más o menos Sí que puede dictaminar Bastante el futuro Sin ninguna duda Eso seguro Ahora mismo Me parece más locura Veremos Pablo vamos a dar regaña A lo positivo Vamos con Bilbao Es que ya Aunque hemos hablado de Valencia Pues hay que hablar de Bilbao Porque victoria De los de Ponsa Raúl Muy necesaria en la Fonteta Porque llevaban Seis derrotas consecutivas En ACB Además en este momento Una victoria Te alivia mucho Que te separa más De la zona De abajo Obradoiro Victoria En casa de Lenovo Tenerife Supieron remar En la segunda parte Para sacar esa victoria Y clave Para separarse también De esa zona peleaguda Para ponerse también Con cinco victorias Y Juventud Victoria ante todo Un Vasconia Y la Copa parece difícil Pero no imposible Y recuperando sensaciones En un momento vital Ya hemos comentado Pablo Tema Juventud Que claro La Copa ya dijimos Que no debería ser un objetivo Pero claro Al final siempre está ahí La cosa me parece Que tienen que sacar Pues tres o cuatro partidos De los cinco próximos Cosa que Juventud Debería hacer O debería estar Un poquito En sus libros Para conseguirlo Pero claro También el momento Hay que entenderlo Ojo ayer Pablo Desconvocado De Sean Thomas Por temas extracomunitarios Ya vimos que Andrew Andrews Hizo un partidazo O sea fue un acierto Por parte de Alex Durán De Alex Durán He dicho De Carles Durán Bueno es que Alex Durán Alex Durán está de segundo Está de segundo Claro Que es ex de casa de Montalagoza Decir de Juventud Que eso que ayer Por ejemplo También Tyler Cook Estuvo presente Por temas extracomunitarios Y que no lo hizo mal Porque digamos Que les da un puntito físico Que no tienen Es una realidad Sí es evidente Que tras la salida Del Nua Q De los tres extracomunitarios De momento De lo que llevamos Desde que llegó Tyler Cook Tyler Cook Ha jugado todo Porque necesitan Un cinco suplente Y necesitan Digamos Centímetros en la pintura Y se lo van rifando Entre Andrews Y de Sean Thomas De Sean Thomas Que también tuvo un gesto feo Después de ganar En Euro Cup Bueno Yo creo que entre semana Vamos a ver si también Estaba tocado Porque se rumoreó Que podía tener Algún problemilla físico Que era un poco El detonante De su desconvocatoria Pero sí La verdad es que además Acertó Como has dicho Durán Con Andrews Que no había jugado La jornada anterior Había sido desconvocado Y lo cierto es que Acertó de lleno Porque es que Andrews Jugó un partidazo Y decidió en muchos momentos El encuentro El tema de la Copa Claro decíamos Que no era una obligación Una vez se había visto En el meollo Juventud Porque claro Al principio de temporada Sí que evidentemente Juventud era un equipo Que tenía la obligación De estar en Copa Pero claro decíamos Que cuando te ves En una mala situación Encajando parciales Y digamos derrotas Tan abultadas En la parte Mucho más baja De la clasificación De la que te esperabas estar Es un error Ponerte digamos Empezar a frustrarte Con no estar en la Copa Del Rey Y que lo que tenía que hacer Juventud Era sacar las mayores Victorias posibles Para abrir terreno De verdad Con la zona Digamos de la pelea Por la permanencia Y eso Con victorias con las de ayer Lo consiguen Ahora bien Es un equipo Que lo tiene muy complicado Porque además Es que ha encajado Derrotas súper súper contundentes Fuera de casa Como en Murcia O en Zaragoza Y el tema de la Verás Le puede jugar una mala pasada En caso de empates Para entrar en 3-8 primeros Dicho esto Juventud creo que ahora El deber De los de Carles Durán Está en demostrar Una versión Que se acerque Por lo menos A la de ayer Fuera de casa Porque la verdad Es que la temporada De Juventud Fuera de casa Es dramática En cambio en casa Es muy buena Porque Valencia Básquet ha caído ahí Baskonia cae ahí ayer En fin Que en general En casa Si que sacan Digamos rendimiento Tal cual Y el partido de ayer Pues típico partido También súper duro Súper físico De hecho ayer Juventud gana Porque básicamente Implanta un listón físico Superior al de Baskonia Sobre todo en la segunda parte Y también por una mera cuestión De que en la primera parte Metieron me parece Que 2 de 11 En triples y tal O sea estaba siendo un desastre Y la segunda parte Para alcanzar en el marcador Porque Baskonia me parece Que llegó a ir como 8 9 arriba Si no me equivoco Pues se empezaron a meter de 3 Y ahí a partir de ahí Se empezaron a meter en el partido Y si que es verdad Que el último cuarto Fue muy bueno para resolver Clave Ya hemos comentado Fue absolutamente vital Y metiendo los tiros muy bien Y en general Juventud hizo un partido Pues de estos serios Y con los jóvenes También rindiendo bastante bien Eso te iba a decir Que se la jugó con Rusic Con Prey De titulares Yanni Krag Jordi O sea quiero decirte Es que está jugándosela A Carras Durán Y me parece muy bien Lo único Que evidentemente No se puede depender De estos chavales O no hay que ponerles Demasiadas piedras en la mochila Que pueda digamos eso Mermar su desarrollo Su progresión A su confianza Todo este tipo de cosas Que se habla siempre Con los chavales tan jóvenes Pero Pero ole Ole Por Carlas Durán Y por el Juventud Porque es una situación complicada Y desde luego Vuelven a demostrar Que son Si no la mejor Yo creo que sí Cantera de España Sin ninguna duda Sí 100% 100% Luego tema Bilbao Que ya hemos comentado Que eso que ganaron Ante Valencia Vasquez Tiene un partido Que necesitaban también Como el comer Porque al final Estabas ya En ese nivel De cuatro victorias Que ya está súper cerca De la zona de abajo Y sacar una quinta Como le pasó a Pradoiro Pues te hace separarte bastante Bilbao Empezó con miedo Empezó con la sensación De que podían sacar Ese partido en Valencia Lo hicieron Y además con jugadores Dando un paso adelante Impresionante Como es el caso De Melvin Panzer Que ayer hace un partido Prácticamente perfecto Apenas falló un tiro Me parece Hice un partido sensacional Y empezaron muy bien Sobre todo Kileya Jones Destrozando la pintura Que eso a Valencia Vasquez No te lo puedes permitir Que te martirie La defensa O sea que te martirie La zona anterior Un jugador como Kileya Jones Y lo hicieron Y pues un partido Que ya hemos comentado Absolutamente fundamental Sí Sobre todo Estos dos equipos Son dos victorias Con las que no contaban Hace Te iba a decir Cuando empezó la temporada Y marcaron el calendario Varios partidos en rojo Desde luego La visita a la Fonteta Y a Tenerife No son los dos partidos Que más en rojo Te marcas Siendo Bilbao Y Obradillo respectivamente Pero claro Luego se plantea Se presenta ahí el partido Yo creo que también Estos encuentros Cualquier equipo de este calibre Y me meto por ejemplo A Casa Emon también En este saco Pero para ganar Una pista tan complicada Bueno Tiene que haber Tienes que hacer muchas cosas bien Tienes que tener un mérito muy grande Y además También tiene que haber Cierta relajación Desconexión Demérito Si se puede decir así Del local Del rival Porque al final Estamos hablando de plantillas Bastante Bastante Superiores Pero Son dos partidos Con los que no contaban Ni Bilbao Ni Obradillo Un partido Perdón Que los sacan Y que bueno Les permite un poquito Salir otra vez De esa zona Esa grupeta Que hablábamos la semana pasada Que se iba a jugar El tema de la permanencia Claro Relajarse no es una opción Yo creo que siguen formando Parte de ese grupo Que va a pelear Por no bajar Pero Siempre hay Una parte alta Y una parte baja Del grupo Y siempre está bien Estar en la parte alta Siempre mola Siempre mola Siempre mola Y decirte Obradillo Tío Que me sorprende Porque al final La plantilla Tío Es una plantilla Justita Gustovoy está a un nivel Muy alto Me parece que es la pieza Diferencial Sin duda Y luego Evidentemente Hay días que te aparece Tomás Scrapp Que es fundamental Luego hablaremos de él Pero vamos que Para sentenciar el partido Tremendo Tremendo Sí señor Decir que de Obradillo Eso que la plantilla Como tal Es una plantilla Justita De hecho Es peor Que por ejemplo La de Covira en Granada Y por ejemplo Obradillo lleva 5 victorias Que es que al final Nombre por nombre A mí también me lo parecía En septiembre Pero es que Obradillo Es que está muy bien Entrenado Es que es una locura Es que al final Tiene un entrenador Como la Copa de un Pino Sí No, no Desde luego Porque a mí Covira en Granada Sin estar jugando mal Granada Y mereciendo más victorias De las que lleva Sin ninguna duda He puesto el ejemplo De Granada Porque es el equipo Que mejor plantilla Tiene de la zona de abajo Pero sí que es verdad Que se merecen más cosas Podríamos poner Y por no poner siempre A Casa de Mon Pero a mí En mi humilde opinión Sobre el papel Casa de Mon Tiene mejor plantilla Que Obradillo Y fíjate Las sensaciones Ya no tanto las victorias Que al final es una más Obradillo Y dentro de lo que cabe Está ahí Todo bastante igualado Es las sensaciones A mí la sensación que me da Pese a que Obradillo El otro día pierde en casa Y bueno Se puede Surgieron algunas dudas Las sensaciones que da Obradillo Es que es un equipo Que te puede dar un susto Cualquier día Y que es un equipo Que sabe jugar Que sabe a lo que juega Que está muy bien entrenado Y que Yo no tengo ninguna duda De que va a seguir Sacando partidos adelante Y yo pienso Que se va a salvar Sin ninguna duda Sí, sí, sí Pelea siempre O sea, es un equipo Quizás depende demasiado Del triple Cada vez menos Pero Una figura Como la de Pustovoy Por ahí dentro Tío Cuando analizamos La plantilla de Obradillo Sin haberse dado El fichaje de Pustovoy Nos dejaba muchísimas dudas Ya cuando el fichaje De Pustovoy Dijimos Bueno Esto es otra cosita Es otra cosita Y efectivamente Está a un nivel El ucraniano brutal Brutal, sí señor Pablo, vamos con lo más fresquito El fin de vamos Con esa victoria de Girona En la prórroga Ante Andorra Muy clave para ellos Para sus aspiraciones A Copa Luego los 20 minutazos Para Carlos Alocen Ahora los comentaremos también Y que el Barça Pudo caer ante Granada Aunque no lo parece En el resultado Porque realmente Ganan de 11 Pero claro Hasta los últimos minutos No se decidió nada Porque fue el Barça Cuando arregó al final Pero Granada compitió Todo el partido De hecho hubo momentos En los que se pusieron Por delante Y el Barça estaba sufriendo mucho De hecho También creo que Granada No hace un partido impresionante Sino que hace un partido Normalito por el Barça Pues no es capaz De sacar las castañas Digamos No estuvieron bien Sobre todo en ataque Y decir eso Que Girona Que gana en la prórroga Con 107-104 Es un resultado abrumador Impresionante Un día más Pues Iroegbu y compañía O sea lo de Girona Ya empieza a ser muy recurrente Y lo da Alocen Pablo Lo de Alocen Que ya Pues teníamos muchas ganas De ver a Carlitos Alocen En este momento Decir que los 10 primeros minutos Pues estuvo un poquito más light Todavía entrando en dinámica Pero el tercer cuarto fue muy bueno Pero el tercer cuarto Sí señor Los segundos 10 minutos Fueron muy buenos Tanto en confianza Como también un poquito En soltarse Porque también el marcador Estaba un poquito más propicio Para hacer eso Sí, sí Desde luego Fueron muy buenos Los segundos 10 minutos De la segunda rotación De Carlos Alocen Ese tercer cuarto Estuvo muy inspirado Corriendo Robando a un balón Apretando líneas de pase Atreviéndose Se le sigue viendo Un poquito lento Sobre todo a nivel defensivo En los close out Y cuando digamos Le atacan Le cuesta muchas veces Digamos A ver cómo es Poner el cuerpo Entre el balón y la canasta Se puede decir Siempre Llega tarde A muchos sitios Pero porque yo creo Es una falta de ritmo Y de ritmo de competición Y que eso se va a acabar Solucionando con el paso De los partidos Y conforme vaya sumando minutos Pero la clave Es que ya no fue un jugador Que estuviese en pista Como el otro día Porque redebutaba Porque regresaba Y porque querían darle minutos Sino que yo creo Que ya la sensación Del otro día Con Carlos Alocen Es que el tercer cuarto Juega esa cantidad de minutos Porque realmente Aportó al equipo Sumó al equipo Y estuvo francamente bien Entonces yo creo Que eso es lo más importante Porque ya no se trata Solo de sumar minutos A nivel físico Sino también a nivel mental Que el jugador También vaya cogiendo confianza Y se acuerde Porque a veces Esto es muy importante Se acuerde de lo que es capaz Y se acuerde De lo que logró en Zaragoza Y le permitió fichar Por un equipo como el Real Madrid Que a veces Pues evidentemente Imagino que dos años sin jugar Se te puede llegar Hasta olvidar O puedes llegar Hasta dudar De si vas a ser capaz De recuperar ese nivel Pues yo creo que Carlos Alocen Va por el camino Lo de Girona En casa Una locura Contra Andorra Hablaremos Bueno no vamos a hablar Pero bueno Jim Montero Está otra vez ya Cogiendo la rachita Como con Betis En la temporada pasada Y el Barça Que estuvo cerquita No no Estuvo muy cerca De hecho Echaran a Joe Tomasson Se ha quejado Pablo Pín Pero Granada estaba a cuatro A falta de un minuto y medio Dos minutos Tal cual O sea es que estuvo cerca Y el Barça pudo caer Y encima en casa Pues antes de también Una doble jornada Pues no les habría venido Pues nada bien Es una realidad Pablo vamos a darle caña Al MVP de la jornada Vamos con Melwin Panzer Vaya señor partido 23 puntos Con 7 de 8 En tiros de 2 3 asistencias 2 robos Con 31 de valoración Y en el quinteto La acompañan Tribal Haynes Ahí está nuestro Trey Que está en nivel impresionante Mira que partido 17 puntos 9 asistencias 5 robos Vaya locura De encuentro Luego Ike Iroegbu Con 30 puntos 11 de 12 En tiros libres Que hay que meterlos Es una realidad Con 28 de valoración Tomás Scrapp También como representación Deo Baladoiro Con ese señor partido De 26 puntos Sin fallar ningún triple Y 31 de valoración Y Dilar Osetkowski Con un partido también De cátedra 25 puntos 6 de 9 En tiros de 3 9 rebotes Con 31 de valoración Vaya señor Partido de esta gente Hemos sacado a Ian Montero Básicamente por una cuestión De que pierde el partido Aunque lo pierden La prórroga y tal Porque al final El partido de Travel Haynes Es impresionante Tanto el ataque Como en defensa Y es al final El que le da la victoria A casa de Monzaragoza Y luego Iroegbu Claro lo vas a sacar Con 30 puntos Es que también Claro Aquí la vida Es lo que hay Bueno 30 puntos Y además victoria Me está sorprendiendo mucho Iroegbu No era un jugador Del que esperase Estos números Y que tuviese Un impacto tan positivo En el juego de Girona Pero todos los fiendes Lo hace todos los fiendes La verdad es que está alcanzando Un nivel de regularidad Que yo no me esperaba Así que es cierto Que tiene algún partido Más flojo Digamos que da más el cante Si se puede decir En lo negativo Negativamente hablando Pero en general Está haciendo actuaciones Muy positivas Para su equipo Y sobre todo Lo que es más importante Este tipo de jugadores Que tiene impacto Tiene un impacto real En el juego Y en los resultados Para ganarse Muchas veces Que estos jugadores Pueden meter 30 puntos Pero seguir perdiendo partidos A saco Y no es el caso De Iroegbu Que además Hace ganar a su equipo Thomas Scrooge Tío Es un jugador Me parece tremendo No tenemos que olvidar Que Murcia Lo tenía atado Y decían que Murcia Lo tenía atado Imagínate Scrave en Murcia Pero Obrador Digamos esa oferta De renovación Y acabó Terminó aceptando Me parece una locura De jugador Súper serio Con muchísima calidad Aunque no lo parece Muchas veces Si lo ves en el campo O ves una foto De este tío Este tío Es un tío De los de bajarse Al barro Es un super clase Es un super clase Total y absoluto Beléns Que hizo un partido Imperial Estaba en todas partes En todas partes Panzer MVP de la jornada Ahí está La verdad que Es un jugador Al que hay que seguir Muy de cerca Porque es muy joven Tiene un físico Privilegiado No le quema el balón Tiene buena mano Cuidado Cuidado para Cotas mayores Si se puede decir Y Oset Kowski Otro día más En la oficina Este tío Cuidado Este tío Es un valor seguro Pero 6 triples 9 rebotes Vamos Es que hace de todo Es que otros días No hace 31 de valoración Te hace 14 de valoración Pero siempre aporta Al equipo Siempre aporta Sí, sí, tal cual Pues nada Pablo Vamos a terminar ya Con la clasificación De la ligandesa La metemos por aquí Con donde el Real Madrid Sigue el líder indiscutible Con ese récord de 11 a 2 Luego tenemos a Unicaja y Barça Con ese récord de 9 a 3 Luego ya tenemos a Murcia y Valencia Con 8 victorias Gran Canaria y Girona Con 7 Y tenemos ya ese Cuádruple empate Si no me equivoco Sí, con Tenerife Basconia, Manresa Y Badalona Con 6 victorias Luego Obradoiro y Bilbao Clave Estas victorias Ya hemos comentado Para tener esas 5 Luego Casa de Mont Y Andorra Que se plantan con 4 Y Zander Valencia con 1 Antes de pasar Pablo A lo de la left He leído un tweet Impresionante de J. Gus Pinera Es que esto es impresionante Que si veis la clasificación Se lee igual De arriba a abajo Que de abajo a arriba Es decir Que el Madrid Que va líder Y Zander Valencia Que va último Pues van 11-1 Y 1-11 respectivamente Y así sucesivamente Con 9-3 3-9 4-8 Hasta llegar al 6-6 Hasta llegar al 6-6 Que se queda ahí empate Esto la verdad Que es algo impresionante Y ojo J. Gus Pinera En darse cuenta de esto No, sí, sí La verdad que sí Hay que darse cuenta Porque te puedes dar cuenta De que el Madrid Va a 11-1 Y el Valencia a 1-11 Pero hay que seguir mirando Y muchas veces A veces te das cuenta Y no sigues mirando Porque dices Imposible Pues al final Sí, 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 señor También hace bastante Favor a esto Que hay 4-6-6 Ahí en mitad de tabla Claro Que al final Facilita un poco Que esto suceda Pero la realidad Es que hay que darse cuenta Es que cuidado Yo no me habría dado cuenta No me habría fijado Con tanto detalle Tal cual Esto es impresionante Luego Pablo La de la Lef Que la metemos por ahí Donde el San Pablo Burgos sigue líder Ahí vemos una racha De 10 victorias Sí, señor Luego al Estudiantes Que siguen por ahí Me muero Guipuzco a Básquet Valladolid Que llevan también 6 victorias consecutivas Leyma Coruña Alicante Tizona Burgos Forza Lleida Y Oviedo Baloncesto Decir que Esta semana ha habido Doble jornada de la Lef Donde ha ganado Fuenlabrada Sus dos partidos Los dos partidos Ya va subiendo un poquito Betis palmó ayer Pero sí que es verdad Que ganó el otro día Y ya consigue Pues una segunda victoria Y que al final En la zona de arriba Pablo parece que San Pablo Burgos Esta temporada va realmente en serio Para esa primera posición Sí, sí, sí Vamos a ver Porque como decimos Siempre es muy largo Y siempre puedes pinchar Y coger un par de De derrotas seguidas Y de momento El colchón que tiene Con la segunda y la tercera plaza No es tan tan amplio Como para poder permitirse Una racha Mínimamente negativa Entonces nunca se sabe Lo que puede ocurrir Pero sí que es cierto Que ahora mismo parece Que es el equipo Que más se postula O más claramente se postula Para poder ascender De manera directa Y ganar la Leboro Las cosas como son Y sería una gran noticia Porque la verdad Es que el año pasado Fue duro O sea, es un equipo Que acuérdate Ganan dos BCL Tiene esa temporada dramática Y parece que es un equipo Que está obligado A regresar al año siguiente Como hizo Andorra Y ya desde el principio Se vio que no era el año Que fue un año Bastante caótico Y en cambio Este curso parece Que se han hecho Las cosas mejores Y de momento Reina la tranquilidad Sí, señor Y decir que nuestro colega Jaime Fernández Ahora está cogiendo ahí ritmo Está haciendo buenas actuaciones Sí, señor Cuartos, sí Y nos alegramos mucho por él Bueno, es que vaya dolido Ojo, eh Ganando partidos top Seis victorias consecutivas Y ahí están, eh A ver si Cuidadito A ver si cuela, eh Vamos a ver Cuidadito Luego Pablo Metemos por aquí También para terminar La clasificación del supermanager Donde Burm fue en la verdad Sigue líder Con Gavioto Y Chalupa Team Que esos son los de siempre Pablo, decir que lo he mirado Yo sigo 22 Y tú vas 30 O 29 No he mirado Yo he hecho una jornada flojita 145 puntos Yo 160 Yo flojo La verdad Ayer lo miré Y 159 Era una cosa así A mí me la ha liado un poco Brusino Me la ha liado Lluís Costa A mí también 21 puntos Que la verdad Que viendo el partido No te das cuenta mucho Porque metes solo 8 puntos aquí Pero luego Está en todas partes Está en todas partes el tío Y Moneke y tal Sede Kersky Dentro que cabe No me hizo ninguno 40 Pero sí que me hicieron 20 y 20 Claro A mí la cosa es que me han hecho todos Como pues decir algo 20 y tal Entonces los sumas y te sale 140 Que es súper triste Muy bien Sí Suele pasar, ¿no? Si los sumas te dan algo Te dan algo, sí Las matemáticas y tal, ¿no? Bueno, Pablo Vámonos ya Episodio número 11 de la jornada CB Y nos vemos mañana, Pablo Para hablar de Monbrú, supongo, ¿no? Sí Y ojo Que a lo mejor hay directo En la plataforma morada Podría ser Os iremos informando De la movilidad Os iremos informando Mañana en el vídeo os confirmamos Así que nada, chicos Cuidaros Un abrazo Chao, chao Chau Chau